Como al despertar de un dulce sueño Siento al retornar o harás tierra mía Como al despertar de un dulce sueño Siento al retornar o harás tierra mía Poco a poco la distancia se va acortando Para la llegada a mi valle hermoso Poco a poco a mi pueblo me voy acercando Donde muchas veces estuve en alegría Río de Quilcay, agua cristalina En tus corrientes llévate mi carta Río de Quilcay, agua cristalina En tus corrientes llévate mi carta Cuando regues los jardines del Valle de Santa Dale en esta carta a mi cariñito Cuando regues los jardines del Valle de Santa Dale en esta carta a mi adorada Mis cordiales saludos para la profesora Yolanda Garcilaso Hugo y Wenceslao Jaimes De la institución educativa Pedro Pablo Atusparia Río de Quilcay, agua cristalina Será también que ellos sienten lo que es alegría Al no terren, al bajo las mañanitas Será también que ellos sienten lo que es alegría Al no terren, al bajo las mañanitas Vamos a pateando, vamos a coñando contigo por esta vez Una topallita, otra topallita, suavecito no más Vamos a pateando, vamos a coñando contigo por esta vez Una topallita, otra topallita, suavecito no más Sácame el torito pinto, cría de la vaca mocha Para sacarle la capita, en nombre de una guaracina Sácame el torito pinto, cría de la vaca mocha Para sacarle la capita, en nombre de una yungaína Y si tú quieres vamos a riparla Y si tú quieres vamos a chuncarla A la guaraguaraguaracina A la yunga, yunga, yungaína A loma blanca, blanca paloma Chaccha paloma, muru paloma Música 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 Música